Para cantar el corrido Amigo de los amigos y de enemigos también Nunca se le rajo a nadie, siempre se portaba al cien Con el güero Tres Nogales y con el Javi también En Somaloa me paseaba y en San Luisito también El palen que está de luto porque un grande se nos fue No se agüiten mis compitas que solo me adelanté A mis hermanos queridos, un encargo les voy a dar Cuídenme mucho a mis hijos, no quiero verlos llorar Y a mi güera consentida, como te voy a extrañar Mi gallera está agüitada, no cayó, no cantará Y en el campo de béisbol recuerdos van a quedar Y en la colonia Rodríguez sé que por mí brindará Con todo respeto con Patati, con Pachuy, con Pajera Y Fierro Pasomaloa mi compa Recuerdo mucho a mi padre cuando bajó a platicar Del cielo vino el viejón y me vino a aconsejar Allá te espero hijo mío, no te vayas a tardar Que suene recio la banda y los resecos también Que no falten las guitarras, tristeza no quiero ver Yo soy el muchacho alegre y linda güerita también Muy alegre y parrandero como tenía que ser En el palenque apostando con mis gallos siempre al 100 De vis y dervis ganando con el güero y el Javier Amigos y familiares nunca se olviden de mí Recuerdenme siempre alegre como siempre la viví Con botellas de bujana quiero que brinden por mí Solo por hoy me despido, ya me paso a retirar A mi madre y a mis hijos siempre en mi mente estarán También mi linda güerita que en mi corazón está Cuando al panteón ya me lleven que me encanten mi corrido Quiero escucharlos muy fuerte recordando a un gran amigo Quiero charlar con la muerte mi corrido preferido Con que le pago a la vida por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero ahorita no me han faltado Cuando voy a los palenques siempre le ha puesto un buen gallo Con que le pago a la vida por todo lo que me ha dado Con que le pago a la vida por todo lo que me ha dado Gracias por ver el video Gracias por ver el video